hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un vídeo con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo otro diseño como les había platicado en el vídeo anterior hice tres vídeos y se les va a estar mostrando uno cada día bueno espero que les guste este diseño como pueden ver está un poquito rápido la cámara pero aquí les mostré lo que son los acrílicos que vamos a estar utilizando es un azul metálico muy metálico de la de fantasía de la marca fantasíneos y el otro acrílico es una colección un acrílico de colección de fantasíneos que es la colección splash aquí como pueden ver pusimos la primer perla en el área de cutícula y éste la fuimos difuminando ligeramente hacia punta aquí lo que hago es retirar lo que es el exceso de acrílico de los laterales y después aquí en punta pusimos última perlita y la difuminamos ligeramente hacia área de cutícula aquí vamos a poner la la mezcla esta de la colección splash de fantasíneos desde área cutícula hacia punta como saben estos vídeos si se ven un poquito alejados pero es porque como les dije en el anterior vídeo pues son los primeros vídeos que hago grabándoles a otras personitas y pues poco a poco lo vamos a ir mejorando la toma lo que es la cercanía de la toma para que no se vea tan lejitos aunque este vídeo se ve un poco mejor vamos a empezar a hacer las tomas un poquito más más mejorcito y pues bueno como pueden ver aplique esa mezcla y y después aquí en el dedo del anillo vamos a aplicar lo que es la mezcla en tono azul metálico esta mezcla la vamos a estar aplicando en lo que es los otros cuatro dedos de la mano solamente la mezcla splash la pusimos en el dedo de acento y en esta en estas uñas azules vamos a estar aplicando el efecto camaleón en tono pues si es un efecto camaleón muy 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 bonito la verdad se ve muy padre y al final ustedes cuando ya vean el resultado que ya se ve un poquito la toma mejor van a estar viendo lo que es el resultado de estas uñas y la verdad a mí se me gustaron bastante también a la persona que se los puse si les gustó bastante lo que es el efecto y sus uñas en esta ocasión las estamos haciendo en una punta este almendra clásica una punta almon estas que son la punta redondita y aquí pueden ver que también estoy aplicando lo que es el acrílico en el área de cutícula después difuminó ligeramente se apunta y ya con otra perlita de difuminado este en el área de peralte la difuminamos ligeramente hacia punta después volteamos y difuminamos ligeramente hacia área de cutícula la última perla que pusimos fue en punta para terminar lo que es la la base de esta uña que es el dedo índice y aquí se ve un poquito más rarito pero pues porque aquí también de igual manera me están ayudando con las tomas aquí lo que estamos haciendo es encapsular pongo la primer perla en el área de cutícula y después difumino ligeramente hacia punta para este llevar el acrílico cristalino uniformemente y poder seguir lo que es todo el color para el momento de estar limando no nos llevemos el color recuerden ustedes este encapsular muy bien en encapsular lo más parejo que se pueda para el momento estar limando no llevarse tanto tiempo en eso de la limada y este no estar batallando mucho o sea perder demasiado tiempo en eso aquí estamos encapsulando todas las uñas vamos a ir encapsulando las de una por una creo que si se los mostré todo no estoy muy seguro pero pues aquí les voy mostrando lo encapsulado también les quiero este comentar que si quieren este pueden suscribirse a este canal dándole un clic al botoncito rojo es una manera muy fácil y no cuesta nada dejar sus comentarios en el área de abajo de los comentarios y pues como pueden ver aquí vamos a empezar a limar y a darle forma recuerden que cada forma de punta lleva la lleva un limado diferente aquí como pueden ver solamente le estoy dando así como entre los laterales y aquí empezamos a limarlo con lo que es el drill la pulidora eléctrica en el área de cutícula muy cercano al área de cutícula sin llegar a cortar a la clienta y después vamos retirando lo que son los excesos de los faldones y después vamos a dar una ligera limada envolvente así como lo pueden ver aquí para dejar en parejo el color la uña perdón y estructurarla muy 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 bien aquí como pueden ver vamos a limar también el dedo meñique en el área de cutícula como pueden ver yo me acerco mucho a esa área para dejarla muy bien desvanecida y que no al momento de tener ya el crecimiento de la uña se les va a atorar en el cabello aquí lo que hago es marcar un poquito más la punta de los laterales para darle esa forma uniforme y una forma muy o sea dejar muy bien estructurar la uña para este posible para tener un buen resultado aquí con la lima 150 150 vuelvo a dar una ligera limada hacia los laterales y dando un poquito de forma a la punta y después empiezo a dar una limada envolvente a la superficie ya solamente para estructurar un poquito más la uña y quitar cualquier bordito o cualquier huequito que nos pudiera haber quedado dejarlo parejito ya aquí sacudimos con el cepillito y aquí les muestro lo que es el gel de fantasineos este otro este otro gel sirve para los efectos también tipo también sirve para lo que es el acrílico y para los efectos tanto el espejo camaleón y todos los que los de esa misma gama de efectos aquí lo vamos a estar aplicando en las uñas como pueden ver aquí en la uña del dedo meñique si en el dedo meñique ya lo había aplicado el efecto lo que se aplicará y para hacer la prueba de cómo me iba a quedar y pues aquí solamente estamos aplicando en las últimas tres uñas vamos a meter a curar la lámpara por 60 segundos aquí le dije a la personita que grabará también lo que es el curado de la lámpara para que ustedes vayan viendo cómo es que yo si pongo a curarlo en lámpara esta lámpara ya se las había mostrado y aquí con esta esponjita vamos a empezar a frotar lo que es el efecto en la superficie de la uña muy 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 bien para que nos quede uniforme y ya solamente de aquí después de haberle aplicado el efecto en las tres últimas uñas aquí sacudo muy bien con el cepillito y con el mismo gel de fantasíneos vamos a sellar lo que es el efecto para que nos quede muy muy bien selladito protegido y éste no se nos vaya a caer o no son nos vaya a cuartear también recuerden que tienen que este se llegar muy bien los laterales y la punta porque si no se empieza a craquelar el esmalte o el finish gel de esas zonas y ese va a ser un desastre aquí como pueden ver se ve todo el tiradero que tenía en la en la mesita pues ya saben lo que se lleva en una aplicación de uñas ya después de haber salido sobre el sobre el mismo gel vamos a estar pegando las piedritas esas como son un poco muy chiquitas las piedritas y no son tantas pues lo quise ser de esta manera pero ustedes pueden poner bueno y también porque puse el efecto por eso lo puse de esa manera también aquí solamente vamos a aplicar a las piedritas como les dije el número 6 alrededor de la cutícula de la cutícula algunas cuantas y después de esto ya les voy a enseñar el resultado final la verdad se me hicieron muy bonitas estas uñas quedaron muy muy bonitas bueno todas las que hice se me hicieron bien padres y pues sin nada más que decir yo soy tu amigo digo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar y aquí a continuación te enseño el resultado final de estas uñas miren cómo quedaron bonitas el efecto camaleón como se ve precioso y pues espero que les haya gustado suscríbete y nos vemos hasta la próxima chayito valdez